Amiguitos, la receta de hoy. Miren qué deliciosas empanadas, miren, rellenas de crema pastelera y miren, bien capeaditas, miren, una delicia, miren. Vamos a ver este paso a paso, por favor. Gracias. Ok, amiguitos, aquí tenemos esta riquísima receta de estas empanadas de masa de campechana. Las vamos a rellenar con crema pastelera, ok. Vámonos pues. Tenemos dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra. Tenemos media onza de manteca vegetal, o ya sea 15 gramos. Tenemos 5 gramos de sal y 5 gramos de azúcar. Eso es todo y tenemos una taza de agua. Eso es todo lo que vamos a ocupar para esta receta. Luego le vamos a hacer su empastado, que es con harina, ok. Vamos entonces a amasar, para que así este, le demos unos 10 minutitos de reposo. Y luego lo vamos a empastar, ok. Vamos a ver cómo nos quedó aquí. Un saludo para todos mis amiguitos, donde quiera que estén. Gracias, gracias por ver mis videos. Gracias, gracias. Gracias. Ya saben que pueden ver mis videos completos. Bueno, de por sí se ven completos. Ah, no les digo, pues una tras otra, ¿verdad? Bueno, a mis amigos que están por primera vez aquí en mi canal de YouTube, pueden suscribirse dándole a la campanita. Y también mis amiguitos que están por primera vez en mi página de Facebook, también me pueden seguir, ok. Vamos a amasarlo, entonces por unos 5 minutos, bien amasadito, por favor. Ok, amiguitos. Entonces aquí tenemos ya, lo vamos a dejar aquí por unos 10 minutitos, mientras hacemos nuestro empastado. Tenemos aquí 83 gramos de manteca vegetal, o ya sea 3 onzas, y tenemos media taza de harina, o ya sea 2 onzas, ok. Eso es lo que vamos a, lo vamos a convertir en cremita, alright, alright, una, un empastado. Vamos a amasarlo entonces. Ok, amiguitos. Ahí está, miren. Ahí está. Así es como, como queda nuestra cremita. Ok. Y ya de ahí le damos su, su tiempo. Le damos sus, sus 10 minutos de reposo allá a nuestra masa. Y ya lo vamos a, a empastar. Así, miren. Ok. Ok. Entonces, dejémoslo ahí, 10 minutitos, y regresamos. Ahí está. Ok, amiguitos. Acá estamos ya. Listos. Vamos entonces a, a estirar nuestra pasta, de esta manera. Vamos a estirarla, así medio. Vamos a poner manteca. Lo voy a poner acá de este lado. Así. Bien estiradito. Ok. Así, miren. Y lo vamos a abrir así. Ok. Que quede bien estiradito. Sin que se rompa. Bueno, si se rompe, pues, no te des tanto, pero mejor si no se rompe. Bueno, vamos a untar así. Toda la pasta. Así, miren. Bien untadito. Así. All right. Very good. Ya que está bien untado, vamos a, a enrollarlo así, miren. De esta forma. Vamos a ir estirando, para que no se rompa. Estirando lo más que podamos, para que se enrolle bien, y se formen bien las capitas. Para esto se hace esto. Así, miren. Bien estiradito. Ok. Ya lo último. Lo estiramos así. Y ya está. Listo. Listo, Calixto. Ok. Lo vamos a dejar aquí. Otros diez minutitos. Para que de su, ya sea más flexible, y podamos formar, nuestras empanadas. Para que nos quede así, excelente. Ok. Por favor, amiguitos. Bueno. Ok, amiguitos. Vamos entonces, a sacar nuestras bolitas. Vamos a hacer así. Vamos a sacar unas, cinco o cuatro empanadas. Están grandes. O sea, ya el, el tamaño que ustedes, elijan, pues ya. Es al gusto de ustedes. Ok. 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 Ahí está. Te arranco de abajo. Así. Y abajo queda el, ok. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí unos, cinco minutitos. Y luego regresamos para, formarlas. Ok, amiguitos. Entonces vamos aquí. Aquí le pusimos aceite encima. Le vamos a dar vueltas y miren. Ok. Para que quede, abajo, donde tiene el aceite. Y, y todo lo que es, lo que está abajo, es lo que va a quedar, metido. Vamos a ponerle aquí, su crema pastelera. y jalamos acá, si miren. Así. Para, sellarlo. Ya que está así selladito, se vacía el azúcar. De esta manera. Ok. Hacemos otra. que quede así bien, bien anchita. Que es lo que queremos. Hacemos aquí. Y le agarramos acá. Presionamos. Bien presionado. Y, le hacemos, el tejido este. Y se va. Ok. Así vamos a hacerlas todas. Volvemos. Esto de abajo, tiene que quedar adentro de la empanada. Donde está el aceite. Aquí. Porque eso es lo que nos va a ayudar, a que pegue el azúcar. Ok. Venimos. Podemos hacer lo mismo. Y azúcar. Ahora vamos a agarrar las dos juntas. Eso ya para cuando hagan bastantes. Ok. Así. y así azúcar y azúcar y lo acomodamos en una de la charolita que la charolita esté engrasada ya la acomodamos, vamos a cocinarlo a 370 grados de faringfin o ya sea a 190 grados centígrados por unos 25 a 30 minutos luego le subimos al horno a una temperatura alta para que brille o ya sea si tenemos arriba la estufa le dan unos 5 minutos pero le suben a la temperatura a 400 grados ok, vamonos pues aquí es cuando ya tenemos que subirle cuando tiene ese color, mira ya está cocinado por 25 minutos venimos y le subimos aquí a nuestro horno le vamos a poner a 430 35 ok, y lo vamos a poner que sea el de arriba ahí está ok bueno ok amiguitos ahí miren 3 minutos nomás le dimos miren como se ve como se ve arriba ok 3 minutitos y le apagamos ya ok ok amiguitos miren que delicia miren de empanadas de masa de capechana miren bien crujientes riquísimas gracias amiguitos ok amiguitos miren que delicia que delicia de empanadas miren nosotros le llamamos empanadas de leche porque son de de crema pastelera o de manjar muchas gracias amiguitos miren que ricura ok amiguitos muchas gracias miren que delicia miren una ricura de empanadas de masa de campechana miren una delicia vamos a ver nuestro o ya no digo ya lo vimos muchas gracias amiguitos Dios les bendiga que la paz de Jesús esté en sus corazones gracias por darle a mis videos y por compartirlos y si estás por primera vez aquí en panadería paso a paso no dejes de ponerle el dedito a la campanita y suscribirte para que te lleguen las notificaciones muchas gracias amiguitos mami amiguitos y bienvenidos Dios les bendiga vámonos gracias gracias a todos